La hora 19 y continuamos con la comunicación telefónica con la señora Samantha Pérez Cesaretti, presidenta de la Fundación Tremoca Güell, donde nos está contando sobre esta linda experiencia que han llevado adelante en Buenos Aires para los chicos que fueron convocados a la Selección Argentina de Fútbol, chicos con síndromes de Down y esta linda experiencia que se está viviendo. Bueno, Samantha, bueno, nos diste la información con respecto a dónde se encuentra ubicado esta fundación. ¿En qué horarios funciona? Los chicos tienen clases lunes, miércoles y viernes en el gimnasio Entrenamiento Infinito, que está en calle Pellegrini, y martes, jueves y sábado en la fundación al horario de la siesta, de 14 horas a 18 horas. Bien. Samantha, ¿qué significa esta convocatoria? Ya para concluir, de hecho te agradecemos por aguantar, por tener también este contacto con nosotros aquí en Día del Radio TV, y destacar qué significa esto para vos en tu carrera, también en esta convivencia que vos tenés día a día con los chicos, con por supuesto toda la gente allí de la familia Tremoca Güell, pero qué significa para todos ustedes este logro, y en este sentido también la convocatoria del seleccionado nacional. Mirá, yo lo ponía también en mi Facebook, que cuando el sueño de uno se convierte en el sueño de todos, eso significa que hemos evolucionado. Salimos de las individualidades, de los intereses y los egos, y empezamos a pensar un poco en lo que hace feliz al otro, con eso te resumo lo que significa para mí este logro, que no soy yo la que está jugando en la selección, pero no me interesa porque estamos empujando por conseguir cosas para el otro, y eso es lo más importante, eso es lo que también le enseñamos a los chicos, cada uno de los que está en Tremoca Güell ha vivido esta convocatoria como si lo hubiesen llamado a ellos. Seguro, ¿y sabés qué? Y eso es lo que nos da la pauta de que estamos por buen camino. Sabés que no solamente son ustedes, porque somos nosotros todos los sanrafalinos que estamos ahí, jugando con ustedes a la pelota, y por supuesto también, la verdad que felicitarte a vos por este laburo, por este amor que le pones, y que cada vez que te llamamos también tenés la interesa de contarnos cómo es el día a día de ustedes, cómo se vive, desde la emoción, desde el compañerismo, y de todos los valores que mucha gente que hoy está escuchando la radio, debe también aprender de la familia de Tremoca Güell, ¿no? Sí, la verdad que sí, muchas gracias por sus palabras, es como yo lo digo, esto es lo que más me importa, no me importa tener deportistas de élite, sino tener personas que puedan ser empáticas, responsables, y puedan relacionarse con el otro, muy amar, que es el único fin. Perfecto. Samantha, ¿vuelven a viajar? En realidad nosotros estamos haciendo mucha presión para que la selección venga a concentrar acá. Bien, genial. Qué bueno. ¿Cuál es la respuesta en ese sentido? Un 80% que vienen. Vamos nomás. Muy bien. Vamos, 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 vamos. Muy bien. Bueno, ahora el resto del porcentaje que falta hacemos fuerza entre todos los sanrafalinos para que sea así. Sí, por supuesto. No lo dudes que soy insistente, así que... Sí. Bueno... Yo creo que me van a decir que sí para que no insista más. Bueno, esa es la idea también, ¿no? Insistir. Pero, ¿qué hace falta? ¿Qué te han dicho? ¿Qué es lo que está faltando hoy para que sea el 100%? No, lo que pasa es que está la Copa América en noviembre, supuestamente, y eso les complica un poco todo el tema de las concentraciones. En realidad va a ser la primera vez que concentren fuera de Buenos Aires. Es su primera concentración en el interior. Entonces, bueno, la Copa América complica un poco eso al no definirse. Todavía no se define si se realiza o no por problemas políticos del país, que es Brasil. Bien, ¿y cuántas personas desembarcarían en nuestro departamento de confirmarte que se concentraría aquí? El cuerpo técnico, más los jugadores, alrededor de 25 personas, porque es una concentración. Bien. Pero mi idea es que si se da esto, ellos puedan hacer un evaluativo que todos los chicos con síndrome de Down de nuestro departamento, de la provincia, de San Luis, de donde sea, que quieran probarse para la selección, puedan estar presentes ese día y puedan ser evaluados y tengan la misma suerte que tuvieron los chicos del Temo Caguay. Genial, genial. Genial. Bueno, Samanta, en este sentido te agradecemos nuevamente por este contacto y veo allí que han visto a la bombonera, ¿no? Fueron a visitarla. Sí, por supuesto. También emociona ahí. En realidad, de los cuatro, tres éramos de boca y aquí estamos con esa cara de... Y el cuarto se hizo de boca. Y no sabés qué, era de River. ¿El cuarto se hizo de boca o no? El cuarto era de River, por eso sale con esa cara poco feliz. Es mi vida. Somos los genios, che. Muchísimas gracias, Amanda, por esta comunicación telefónica a las puertas de Dial Radio TV, de este programa Aventuras Deportivas, de todos los programas de esta frecuencia, de este medio, quedan abiertas para cuando ustedes necesiten difundir la información y esperemos que muy pronto puedan complacer con su visita personalmente al estudio de Dial Radio TV. Para mí, sería un gusto tenerlos aquí. Para nosotros sería un gran honor poder estar ahí presentes. En este caso no pudimos porque llegamos hoy. Mañana salimos de viaje nuevamente. Tenemos la Liga Mendocina de Fútbol adaptada, donde representamos nuestro departamento. Entonces estábamos complicados, pero prometo que vamos a ir. Muchísimas gracias. Gracias, Samantha. El deseo de mucha suerte que sigas peleando por esto que es tan, pero tan lindo. Algo que me emocionó muchísimo a mí personalmente cuando hoy en horas de la siesta me hacías llegar las imágenes de estos momentos tan lindos que habían vivido en Buenos Aires. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Chau, chau. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. ¿La palabra? Bien, de Samantha Pérez Cesaretti, presidenta de la Fundación Tremo Cahuel, con esta cuestión tan importante, ¿no? Es que, bueno, tres chicos fueron convocados a la Selección Argentina de Fútbol para personas con síndrome de Down. La verdad que ha sido un gran evento, ¿no? Para todos nosotros. No solamente para ellos que fueron convocados para el seleccionado nacional, sino que para todos nosotros. Porque ahí, como decía Samantha, estuvo parado San Rafael, estuvo parado nuestro departamento. Estuvo parado el interior del interior del país. Sí. Y está buenísimo eso. Y yo la verdad que considero muy importantes esas palabras porque por ahí para los papás es algo importante también a destacar. Bueno, le decimos a la gente...